Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué creen? No les va a tocar nada. Estoy esperando nada más a mi miel, que tome consistencia. Ahí va. Un claro. Ahorita les va a tocar nueces garapiñanas que están espectaculares. Yo por aquí ya tuve algunos ratones que vinieron a comerse mis nueces, pero bueno, no importa. Nada más era por darles. Voy a hacer una vinagreta muy fácil. Vinagre balsámico nuevamente. Si no tiene vinagre balsámico, no se preocupe, señora. Usa el que tenga en casa, la verdad. Las vinagretas me gustan con todos los vinagres. Vamos a poner aceite de oliva en forma de hilo. Está listo. Vamos a sazonar con tantita sal. Sal. Sal de ahí. Está lista la sal. Yo uso siempre sal de grano. Me gusta mucho más la sal de grano. Me encanta. Me parece mucho mejor, mucho más sabor, mucho más natural. Mezclamos perfectamente. Está listo. Tengo arugula. Tengo mis nueces. Nada más estoy esperando que esta miel se haga miel. Que en unos cuantos segunditos se va a hacer. Va a tener más consistencia. Voy a agregar mis nueces. Tengo la charola previamente ya engrasada. Y tengo unos crutones que lo único que hice fue... ¿Sabe qué? Le voy a dar una super idea. No los fría. No los fría. Evítese tanto carbohidrato. Evítese grasas. Entonces vamos a poner aceite de aerosol. Y los vamos a meter a hornear. Y le van a quedar así como tengo yo. Y se va a evitar de comprar una bolsita de 50 pesos. Ahí está ya. Sal, aceite de aerosol. Ahí está saliendo. No, no había salido. Yo como que estaba platicando para que... No, aquí estoy viendo. Miren, ahí está. No, este no. Mira, es más el aire. Porque ya, ahí está listo. Ya, ahora sí, voy a darle las gracias a la florería Evita, que está ubicada en Misioneros número 20, local B, Centro Histórico, por las hermosas flores que siempre me mandan. Muchísimas gracias, don Miguel. Lo quiero, le mando besos. Porque, bueno, ya sabe, como nunca me mandan flores más que don Miguel de la florería Evita, soy muy, pero muy feliz. Mientras que mi miel está, que está a punto de estar. Miren, ya está casi, casi. Vamos a ver este tip de cómo conservar quesos frescos. Y ahorita regresamos rapidísimo. 30 segundos y estoy de regreso. En ocasiones se nos ha pasado guardar un queso en el refrigerador y, por lo tanto, cambia su textura o se nos echa a perder. ¿Cómo evitarlo? Sigue estos consejos y aumentará su vida útil. Regularmente vienen empacados en plástico. Lo recomendable es cambiarlos a un papel encerado o papel mantequilla. Ya que el plástico no es recomendable por ser un material no poroso y el queso para mantenerse correctamente necesita un poco de aire. Si les aparece un poco de moho, no te espantes. Esto no siempre significa que se haya echado a perder. De hecho, es algo totalmente normal en los quesos de pasta dura. Pero sin lugar a dudas, el refrigerador es el mejor lugar para guardarlos, especialmente en la parte de abajo, en el cajón de los vegetales. ¡Vamos de regreso! Y bueno, está lista mi miel. Nada más pusimos moscavado, agua, mantequilla y una pizca de sal. Y tengo nueces de castilla, las cuales voy a agregar en este momento. Quiero que vean cómo lo estoy haciendo. Mi vinagrete está lista. Tengo cebollas caramelizadas listas. Mezlo muy bien. Y tengo una charola previamente engrasada. Lo estoy haciendo con un tenedor, porque el tenedor me va a ayudar a trampar más rápido las nueces con el caramelo. Estoy tratando de que se mezclen perfectamente, de que estén muy bien cubiertas todas. Puede usar las nueces que usted quiera, puede ser casca de papel. Yo estoy usando de castilla, ahorita hay más de castilla. Y empiezo a sacar una por una. Caramelo, camarón, camarón, caramelo. Así. Ahí voy. Caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, camarón. Y así vamos a hacer cada una. Camarón, caramelo, camarón. Eso es una muy buena técnica para que las que tenemos dislexia cerebral, o sea yo, entonces nos empareje. Ahí estamos, estamos poniéndolas. Una por una es mucho mejor que ponerlas todas juntas para mí. Igual hay gente que las pone todas juntas y luego las va separando con la ayuda de un tenedor. Y bueno, lo único que voy a usar ya voy a poner es un platito con arugula, le voy a poner queso de cabra, le voy a poner nueces carapiñadas y le voy a poner mis deliciosas cebollas caramelizadas que quedaron deliciosas. Perdón, no son nueces caramelizadas, son nueces garapiñadas. Ahí están. Me está diciendo que me apure, entonces ya saben cómo son los de cabina, que siempre nos están apurando. Y les voy a dejar enfriar a temperatura ambiente. La nuez moscada les da un saborcito un poco como ahumado, me gusta la idea. ¿Ah, sí? Ah, sí, querido Isma. ¿Listo? Recordemos tener mucho cuidado con el caramelo, nos podemos quemar. Es muy delicado trabajar con caramelo. ¿Más que qué? Más que el plástico también quema, pero el azúcar toma temperaturas tan altas como el acero. Entonces, ahí se van. Estamos listos, ahora sí vamos a emplatar. Necesitamos arugula. Suficiente arugula, perdón, perdón. Voy a poner queso de cabra. Vamos a poner nuestra deliciosa vinagreta, que aquí tengo un cucharoncito. ¿Estamos listos? Vamos a poner unos crutones. Crutones. Y cebollas caramelizadas. Y vamos a poner nueces. Se ve rico, ¿no? Fácil de hacer. Una ensalada no tan normal puede ser mucho más rica. Podemos trocear las nueces si le adquiere. A mí me encantan tantos, pero... Ay, ya le estás. Se le van a humedecer muy rápido. Con la lluvia, todo lo que es caramelo se va a humedecer mucho más rápido. Las podemos guardar en un contenedor. Ay, por perdón. Perdón, ay, perdón. Ay, perdón. Bueno, podemos poner las nueces garapiñadas en un contenedor hermético y se nos van a conservar por mucho, mucho tiempo. Aproximadamente un mes a mes y medio. Siempre y cuando sea hermético. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.